Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos de la siguiente eliminada de Hexatlón, pues ya se sabe quién es. Y no solo eso, sino que también, ya se sabe quién podría ser su refuerzo. Recordemos, en Hexatlón titanes contra héroes, cuando sale un hombre o mujer eliminada, pues meten a alguien más como su refuerzo. Tal es el caso como lo acabamos de ver con Keno y Doris, que llegaron en lugar de Patricio Razo y Jenny. Y como han salido casi puros azules, pues por eso no han metido más que a dos rojos en lo que va de esta temporada, pero bueno ya X. La siguiente eliminada es Azul y es Ceci Wusu, quien salió en un duelo de eliminación donde se enfrentaron Evelyn, Wusu y Valerie, siendo esta última la eliminada. Pero siendo honestos, quien debió de salir es Valerie, ya que no aporta mucho al equipo. A ver si no les pesa seguir conservando atletas que nada más suman cuando se van a eliminación. Por otra parte se dice que quien llega como refuerzo por la salida de Wusu es Marisol. Pues supuestamente es la siguiente en la lista de refuerzos, aunque ya veremos si llega o meten a alguien más, pero de que se va Wusu, se va, esos azules nada más no ganan la permanencia. Pero dime, ¿tú qué opinas de la salida de Wusu y de la posible entrada de Marisol? Pues déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Y si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas. Claro, si aún no lo has hecho, adiós.